Vamos a cambiar de información, nos trasladamos hasta la ciudad del Alto, allí existe una emergencia por parte de médicos, exigen al municipio atención, sobre todo en la infraestructura de los centros de salud. Si es que no tenemos ninguna respuesta también de parte del gobierno municipal, nosotros nos vamos a sumar a lo que se va a determinar a nivel nacional para que sumemos fuerzas y tengamos una respuesta más positiva en cuanto a lo que es infraestructura, equipamiento y en lo que es recursos humanos. Médicos en el Alto se encuentran en emergencia, aseguran que en reiteradas oportunidades demandaron al municipio ante la falta de infraestructura en distintos hospitales, tal es el caso del Materno Infantil Los Andes, donde los médicos van trabajando en condiciones precarias. Tenemos una péssima infraestructura en algunos centros de salud, el hospital de Los Andes, por ejemplo, hace 26 años que se inauguró ese hospital y no ha habido ninguna mejoría, deberíamos tener un hospital nuevo en Materno Infantil, no lo tenemos y todos nuestros hospitales han ido deteriorándose y los equipos que tenemos también en nuestros hospitales, obviamente ya son bastante obsoletos y deberíamos haber renovado todos nuestros equipos para que podamos dar una mejor atención a la población. Asimismo, algunos hospitales, como es el caso del holandés, ya no cuentan con alimentos para los pacientes, aseguró el representante del CIRMES. El hospital holandés ya no se está operando la cantidad de pacientes que se debía operar y se está derivando a otros hospitales, al día de hoy tenía que haberse entregado el 30 de abril en los quirófanos, sin embargo, continúa aquello retrasándose y esperemos que pronto se pueda entregar y así se pueda atender. Pero si es que no tenemos la cantidad, por ejemplo, de medicamentos y de insumos, igual vamos a seguir tropezando porque no se tiene el tema de medicamentos y de los insumos. Hay días que no se tienen ni hilos para hacer suturas en las cirugías, entonces estamos de mal en peor. Ante esta situación, los médicos no descartan movilizaciones en los próximos días.